El elemento del ejército mexicano, policía del estado, municipal y metropolitana era el paisaje en las calles de la colonia Jalisco. El motivo era una agresión hacia los elementos de la policía tonalteca. Fueron varias las llamadas a los números de emergencia del 911, donde les mencionaban de una riña sobre el periférico y calle San Julián, en la colonia Jalisco en el municipio de Tonalá. Por lo que policías se trasladaron a corroborar dicho reporte, por lo que a su llegada fueron recibidos a pedradas y a golpes, resultando en elementos con lesiones por contundentes. La misma fue llevada a recibir atención médica a la Cruz Verde Norte, donde eran resguardadas las instalaciones por varias unidades. Testigos señalaron que minutos antes se había registrado una riña, donde un hombre quería obtener gratis un chocomil, por lo que al negarse la comerciante fue agredida. Por lo que se da inicio la pelea, por lo que de inmediato se realizó un operativo teniendo como resultado a tres personas detenidas, así mismo fue asegurado un machete. Elemento de la Fiscalía del Estado tomó conocimiento de este hecho. Reporto para AMT Noticias y Tonalá de hoy, Fernando Ledesma. ¡Gracias, ma!